Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Comic e Ilustración y en esta ocasión os voy a explicar una serie de cosas en base a portadas. Ya vimos en el vídeo anterior cómo componer una portada, opciones de cómo componer. Yo ya he elegido un personaje, he cogido a Batman, todos conocemos a Batman, o si alguien no lo conoce, pues mira, pero conociendo al personaje, sabemos que es un personaje oscuro, que lleva una capa, que con la capa se puede jugar, ahora veremos composiciones de portadas, en las cuales se juega también con la capa y tal. Pero bueno, vamos a ver esto, he cogido una serie de cómics de Batman y vamos a ver y analizar todo el tipo de composiciones que hay en estas portadas. Tengo aquí un montón de cómics, por ejemplo este del Reverb, ¿vale? Aquí lo que podemos ver en principal, siempre lo más correcto o lo más normal, nosotros tenemos en Occidente una forma de leer que es de izquierda a derecha. Lo cual, los personajes buenos siempre van a estar, o casi siempre, lo ideal es que vayan siempre los buenos de izquierda a derecha y los malos de derecha a izquierda. Ahora veremos bastante estas cosas. Como vemos aquí, tenemos una diagonal. Ya dije en el vídeo anterior que las diagonales funcionan muy bien en composición. Y ahora veremos una serie de portadas, ¿vale? En las cuales van... La mayoría de portadas suele haber alguna diagonal que te facilita la lectura de personajes y tal. Vemos aquí una diagonal, ¿vale? Pero también vemos que las cabezas forman como un triángulo. ¿Vale? ¿Qué vemos más? De fondo, también todos los edificios. Esto simplemente... La imagen sería así, ¿vale? Los edificios serían rectos. Pero giramos un poco la cámara para dar estas diagonales. Luego, ¿qué más vemos aquí? Vemos que es como una especie de contrapicado. No está muy exagerado en esta ocasión, pero es un contrapicado. La cámara está un pelín por debajo. Ya dije en el vídeo anterior que esto hace que los personajes, que los héroes... En caso de superhéroes sobre todo. Pero cuando tenemos un superhéroe, lo que hace la cámara abajo es que le da mucha más importancia. Como si fuera eso. Un ser muy importante, muy fuerte, que imponga. Cuando colocamos la cámara abajo es para imponer fuerza, imponer una superioridad. Es como cuando te dicen esto de que te miran por encima del hombro. Pues más o menos, ¿vale? Bien, vamos a ir rapidito analizando cosas. Bueno, también deciros esto, que se me olvidaba. La composición por tercios, ¿vale? Las cabezas están en un tercio de arriba. Y aquí abajo vemos que en un tercio aparece esto. Que es una de las cosas más importantes del personaje. Es el logo en el pecho. Bien, vamos a ver aquí. Dije también que la forma de colocar un personaje en el centro significa que ese personaje es como una forma de... Bueno, de hacer como si fuera una especie de dios o dar superioridad a ese personaje. Luego estos personajes están aquí en un tercio de la imagen. Otro tercio de la imagen. Aquí hay como una línea recta que hace el comisario Gordon con la nave. Aquí está la bat cueva. Elementos puestos en un tercio de la imagen. En otro tercio tenemos los edificios. En esta ocasión, a diferencia de esta, los edificios están rectos. ¿Por qué? Porque la diagonal nos la hace el avión. El avión que tenemos aquí nos hace una diagonal que va desde la cara de la chica hasta aquí. ¿Veis? Y luego tenemos otra composición, que es otro diángulo. ¿Vale? Aquí. Como en la portada anterior que hemos visto. Y luego hay otra diagonal que va hacia los personajes. Esto es una especie de composición en pirámide. ¿Vale? Piramidal. Donde tenemos una serie de elementos colocados en varias posiciones. Haciendo diagonales y haciendo varias cosas. Luego... Esta. Esta portada. Aparece solamente Batman. Pero, como vemos, la cabeza está en un tercio. Con el batarán. Y aquí tenemos una diagonal. ¿Vale? Esta portada es más sencillita. Aquí, por ejemplo. Esta portada también. El personaje en el centro. Haciendo como una pirámide. ¿Vale? Aquí jugamos también con la capa en negativo y positivo. Y en el interior, que se supondría que tendría que ser negro. Se ha jugado con... Con... Con Gotham. ¿Vale? Y lo que sería el logo en el pecho de Batman. Es la bat señal. Pues veis otro tipo de composición. Luego, aquí otro contrapicado. ¿Vale? Lo mismo. El personaje en el centro. Un pelín desplazado. No mucho. Pero está en el centro. Y aquí vemos la capa. Esto es lo que decía yo. Con la capa de Batman se pueden hacer muchas cosas. Se puede jugar mucho con la composición. Aquí la capa hace como si fuera un murciélago. Porque la capa también tiene forma de murciélago. Pero bueno. Aquí lo vemos. Como si fuesen unas alas. Bien. El logo de... Bueno, la bat señal. En un tercio. En otro tercio aquí. Y como vemos, todas las líneas. Como dije con la ilustración que yo hice de Assassin's Creed. Todas las líneas te llevan al personaje. Los puntos de fuga te llevan al personaje. Luego, aquí vemos. Otra portada. Vemos aquí a Bruce Wayne. Con una sombra. La sombra de Batman. Como si tuviéramos una luz debajo. Y nos hace la sombra. ¿Dónde está la sombra? En un tercio de la imagen. Y entre luces. Se dirigen al personaje. Todas son diagonales. Pues bien. Vamos a ver. Vamos a coger alguna más específica y tal. Tengo aquí unas cuantas. Aquí dos personajes. Harley Quinn y Batman. Tenemos que en el centro hay como un foco de luz o una luna. Tenemos que aquí baja el martillo de la Harley Quinn. No sé si se está viendo todo bien. Baja el martillo de la Harley Quinn. Hay una diagonal muy clara entre los ojos de Batman y los ojos de Harley Quinn. Y composición. Línea que baja. Hacia aquí. Como una composición en L. Y volvemos a ver un triángulo. Aquí. ¿Vale? Pues bien. Otra. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos al Joker. En un tercio de la imagen. Justo casi en el medio. Y redondeado. Esto de... Es como hacer un... Una llamada de atención. Pero si nos fijamos... Bueno. En este caso. Cambia la cosa. Porque... En el orden de lectura. Como he dicho antes. Sería al revés. O sea. Batman estaría aquí. Pero bueno. Hay veces que la gente hace... Una cosa o hace otra. Por ejemplo. Aquí sí que vemos que el Joker. Es el personaje malo. Y está mirando hacia la izquierda. Y Batman. Que está aquí en silueta. Y dentro. Como si estuviera en el cerebro. Como diciendo que... Está pensando en Joker. Batman mira hacia la derecha. Joker hacia la izquierda. Luego. Vamos a ver. Formas de componer también. Esta imagen es Batman. ¿Vale? Lo tenemos aquí en el centro. Muchas veces. Ya lo he dicho. Que en cómics de superhéroes. Se suele poner mucho el personaje en el centro. En las portadas. Pero aquí vemos las alas. Que son como en sombra. Son las alas de búhos. ¿Vale? Porque esta es... Perdón. Es la saga de la noche de los búhos. Y es como si fuera una sombra de alguien que tiene de delante. Vamos a ver qué más. A ver. Este lo tengo aquí. Vale. Se ve bien. Es que lo tengo metido en una zonda. Lo mismo. Diagonal. Personajes. Batman arriba. Y... Bueno. No recuerdo el nombre del personaje. Pero era uno de los personajes de los búhos. Bien. Hacia abajo. ¿Vale? Batman está cayendo encima de él. Pero... Si lo viéramos así. ¿Vale? Batman estaría en la izquierda. O sea. Orden de lectura. Y... El personaje malo en este caso. Estaría a la derecha. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Otra forma de componer. Personaje Batman abajo. Y el personaje que le está atacando. Como haciendo una T. ¿Vale? Y... Una forma de triángulo. En la portada. ¿Vale? Más cositas. Vamos a ver. Aquí hemos acabado con estos. Bueno. Ahora lo ordeno. Esto bien. Aquí tenemos. Esto es una colección que sacó Salvat. ¿Vale? Este es el número 2. Y este es el número 1. ¿Vale? Vamos a empezar primero con el 1. Bien. Personaje Batman. Otra vez aquí. Diagonales. A ver. Vamos a explicarlo así. Diagonal hacia aquí. Diagonal hacia allá. Línea hacia aquí. Los edificios que caen hacia la cabeza de Batman. ¿Vale? Todo esto se debe tener en cuenta. Estoy explicando muy rápido. Pero creo que se está entendiendo bastante bien. Bien. Aquí igual. Personaje Batman y personaje Nightwild. Diagonal. De cabeza a cabeza. Diagonal entre brazos. Diagonal entre cuerpos. ¿Vale? ¿Vale? Todas las líneas diagonales de los focos. Y como veis las líneas de los edificios pues nos llevan a las caras también. Bien. Vale. Otra. Aquí tenemos. Batman Reap. Composición. Vale. Volvemos a ver la capa. En una composición como si fuera un murciélago. Personaje en medio. Para llamar la atención y resaltar al personaje. Como si fuese una imagen religiosa. Y igual. Jugamos con los negativos y los positivos. Con el positivo. Resaltamos la cabeza de Batman. Y le damos más importancia. Vamos a ver más cositas. Aquí. Tenemos. Batman y Robin. Tenemos a Batman debajo. Y a Russell Gould encima. Como vemos hay diagonales. Por todas partes. Y una diagonal que nos lleva desde la cabeza de él. Hasta aquí. Luego hay diagonales de la tumba. Diagonales de las columnas. Todo. También visto desde un plano contrapicado. Visto desde abajo. Vamos a ver. Batman Eterno. Igual. ¿Veis? Personaje aquí. En un lateral. Con una llamada de atención. Que nos la da la luz. Otra. Otra. Vamos a ir rapidito para que no se haga muy largo. Varios personajes. Esto lo que hace es que nos está dando un movimiento entre las cabezas. Con los brazos igual. Todas las líneas. Como redondeando. Este trozo. Batman quedaría casi en el centro. Hacia allá. Como veis. Batman está un poco girado hacia la derecha. Y los otros personajes hacia la izquierda. A ver. No siempre se suele hacer esto. Pero es aconsejable. Batman cayendo. Y con la capa. Estamos jugando otra vez. Las capas nos dan muchísimo juego. Tanto capas como humo. Y todos los elementos así. Que son muy... Que con el viento se pueden transformar en cualquier objeto. Aquí en este caso. Está jugando con la capa. Y haciendo la cara de un personaje. Pues muy bien. Aquí jugamos con los negativos otra vez. Negativo y positivo. Esto es un elemento. Por ejemplo. Las gafas. En este caso. Si hay oscuridad. No brillarían. Pero es una llamada de atención. Nosotros no tenemos que hacerlo realista. Sino que tenemos que conseguir. Lo que nosotros queremos. Que llame la atención al espectador. Y bueno amigos. Pues aquí vamos a dejar este vídeo. Si no. Lo vamos a alargar demasiado. El próximo día. Hablaré un poco de narrativa de páginas. Y deciros también. Que todavía podéis participar en el sorteo. Hasta... Bueno. Mañana ya termina. Hoy es día 30. Lo subiré esto ahora mismo. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like. Suscribiros al canal si os ha gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.